¡Vámonos! ¡Vámonos! Está bien, festivo. Y esto ha ocurrido en un día precisamente festivo, en el día del primero de mayo. Títulos. Eta ha donado esta tarde en Madrid un coche cargado con 20 kilos de explosivos. El atentado ha tenido lugar en las inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu, donde esta noche Real Madrid y Barcelona han jugado el partido de vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones. Es un partido en el que se han extremado aún más las medidas de seguridad. El encuentro ha estado presidido por el príncipe don Felipe, un gesto con el que la Casa Real ha querido expresar su solidaridad con los afectados por ese atentado y con todos los ciudadanos en general. Además, es un gesto, como decíamos, de rechazo a los terroristas. La explosión del coche bomba ha causado importantes daños materiales y al menos 19 heridos leyes. Poco antes de las 4 de la mañana.